¡Gracias! Mi diputado hasta el último momento atendiendo al público no puede entrar a sesión por las diferentes solicitudes que deben hacerle de diferentes partes del estado de Guerrero el diputado no puede entrar ahorita a sesión porque no deja a la gente de atenderla Don Ernesto González Hernández diputado local por el estado de Guerrero el diputado siempre atendiendo a las diferentes fracciones de la gente son los estudios de la gente que siempre es un diputado priista pero que atiende a todo el público sea de cualquier color o partido un excelente diputado con su gente y con su atendiendo de puertas abiertas es el único diputado que no cierra la puerta para atender a todos una política de puertas abiertas para todos los diputados que estamos dando fe que él sigue trabajando con riesgo a que le tumben el día por estar atendiendo a la gente un diputado de puertas abiertas no se puede retirar ahorita a sesión porque sigue atendiendo a la gente sigue atendiendo las diferentes necesidades un diputado sensible que no deja plantada con la palma de las narices la puerta en su cara le van a quitar el día de sueldo pero él sigue atendiendo las comisiones y es un diputado sensible porque está atendiendo caballeros y mujeres y gente a la tercera edad siempre vemos aquí bien un diputado de puertas abiertas que merece todo su respeto y atención ¡Gracias!